Para, 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 para. Ay ay ay, coger. Que buena pinta. Dime, dónde es el 15? Ay 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 ay. ¿Qué? Oiga. ¿Y esa ropita? ¿Qué tal? Esta buena. Mucha alegría, mucha mucha. ¿Qué pasa? Acostúmbrate manito, acostúmbrate. Este es mi nuevo atuendo, ve. Voy a ser parte del Grupo 6. ¡No seas mentiroso! ¡No seas mentiroso! Dime lo que quieras, pero mentiroso jamás, pebé, nunca. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Pero cómo así eres integrante del Grupo 6? Ah, no, ya sabe, pe. Ahí nomás, ahí nomás. Poco a poco, poco a poco te vas a ir enterando, pe. ¿Te vas a ir enterando? Estoy muy alegre, te veo. ¿A qué se debe? No, no, tranquilo. Ya no sé ni para qué pregunto, ya sé. Si ya sé la vaina, ya. Mi tía, si o no, mi tía. Ya te dije, ya. Sí, sí, escúchame, escúchame. Mira, es que cuando, cuando ella me ve, cuando ella me ve, sus dientecitos al sonreír son hermosos y sus labios, su boquita, así, me pone la tele. Ya, mano, ya, ya, déjalo ahí, ya. No quiero saber tus detalles, déjalo ahí nomás. Mi Joel, es verdad. Yo puedo ver en sus ojos, mira, cuando ella me mira, me mira con ojos de amor. Y me coquetea y me coquetea mal, ¿ah? Bueno, eso sí, mi tía. Me piensa así, pues. Es coquétame. Joel, Joel, escúchame, pues. Yo todo el día pienso en ella y más, cuando me echo a dormir, también estoy pensando en ella. Ya, ya, ya. No quiero saber de tu pensamiento, que si sueñas con ella, tu cochinazo. Es que es tan linda, es tan hermosa. Joel, escúchame. Esa es hermosa, es trabajadora. Ya, ya, ya. A ver, tanta vaina, ¿por qué? ¿Por qué, Joel? No le caes. ¿Qué? No dice que te coquetea, que te hace ojito, que por aquí y por allá. Cállate de una vez, mándate. ¿Quiero ir despacio? Ah, uy, no, manito. Te van a atrasar, ¿ah? Yo sé lo que te digo. Te van a atrasar. Así que tienes que hacer algo. Taca, 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 taca. ¿Me van a atrasar? Te van a atrasarme. ¿De verdad? Ay, Terio, ¿y esa carita? ¿Ha pasado algo con Aspar? ¿Pero qué tiene que ver ese individuo acá? ¿Por qué lo traes a colación? Me quiero morir. Permiso, Charo. Ay, Teresa. Qué cosa rara. Parece que el abuelo está bien. Ay, qué bueno, hijito. Sí, al parecer las visitas al taller lo están alejando de sus penas. Sí. ¿Y ya fuiste a ver lo de tu instituto? No, no, todavía más. Lo que pasa es que estuve hablando con Ronald Cross y vimos el video que Kimberly y su mamá hicieron y me dijo que es una prueba importante para poder anular el matrimonio. ¿Qué video? Mira. A ver. Ay, por favor, apaga eso. Esta mujer no tiene nada mejor que hacer. Y yo que pensé que la tal Kimberly, al fin y al cabo, no era tan tóxica. No, es tóxicasa. Por suerte ya no va a estar cerca de nuestras vidas. Ajá. Pero aún así... Elesia no quiere escucharme. Ay, hijo mío. Dale tiempo. Es muy fuerte todo lo que ha vivido esta muchacha. Gracias por siempre confiar en mi mamá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué te parece más? ¿Qué te parece más? Si te parece más que te guste más, ¿qué te parece más? No sé. No sé. No sé por qué te guste más. ¿Qué te parece más? Es que no. Ay, me muevo. Siento calor. No me muevo. También siento calor. ¿Qué pasa? ¿Estaré menopáusica? ¿Pero cómo va a ser? Si yo soy un pimpollo Apenas ayer salí el cascarón Cuento los minutos para volverte a ver Ay, yo también Pero no se lo voy a decir Sufrí un poco Moracha Ay, que me ponga ¿Sacara qué fue? ¿Te canceló? Me dejó en visto Uy, ala ¿Tuve un hola? No, no, manito Tranquilo, tranquilo Esta es una estrategia Una estrategia Una vez que te tiene así Todo confundido, todo tarado Vas a ver que al rato Te va a llamar Claro, te va a contestar Tranquilo nomás Sáquila Hace tiempo no me enamoro de una mujer ¿Cómo así? No pienses mal Nada, solo que el destino así lo quiso ¿Y por qué, bebé? ¿Qué hago? ¿Qué haces? Tú pareces nuevo también, ¿no? Espero, le vuelvo a escribir Espera Espera Espera, manito Hay que saber esperar, tranquilo Tranquilo nomás Me contestó Ay, 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 ¿qué hice? ¿Qué hice? Lé, 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 lé lo tú Nos vemos en un rato ¡Ey, ey, ey! Vamos para arriba, vamos para arriba ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! Tranquilo, mano Tranquilo, tranquilo Tranquilo, mano Tranquilo Es más, cuando llego a mi casa, estoy echadito en mi cama, traigo una y otra vez todos los recuerdos vividos contigo Una y otra vez Qué aburrido, ¿no tienes otras cosas en qué pensar? Nada más lindo que tú Oye, ¿y siempre ha sido así tan coqueto, tan salamero, tan yachín? ¿Quién? Un amigo, yachín, un amigo del pasado que era bien meloso Cuidadito Que me pongo celoso ¿Y por qué, pues, si tú no me posees? ¿Ah, no? Perdón, perdón, Teresita ¡Atrevido! No sé qué cosa hice, de verdad Muévete, muévete Con salud, con teresa ¡Uf! Ay, Gaspar, perdón Escúchame, no voy a hacer pensar nada malo de mí, yo soy una chica de su casa, bien pegada a las reglas de conducta Pero no tienes que disculparte, Teresita Esto fue hermoso Esto fue hermoso, ¿verdad? Pero Pero es imposible ¿Por qué? Yo no veo problema, tú y yo somos dos personas solteras No tenemos compromiso A ver, Gaspar No sé cómo explicarte esto, pero yo estoy enfocada en salir adelante por mi criatura divina Y yo no me puedo distraer con amores Pero yo no quiero hacer una distracción Ay, Gaspar, tú eres un buen chico Pero Esto no puede ser ¿Y si fuera un príncipe árabe? ¿Ah? ¿Quién te dijo eso? ¿Ah? ¿Te puedo explicar? ¿Quién te lo dijo? ¿El Joel? ¿El Pepe? ¿El Tito? Ellos andan diciendo que yo ando detrás de un príncipe árabe Escúchame No, no, escúchame tú a mí A ver A mí me criaron toda la vida esperando al príncipe azul Y no es algo de lo que me siento orgullosa, es más Me da un poco de vergüenza Pero no puedo negar que a veces sueño con que la fortuna toque a mi puerta Pero dejo de soñar y pienso de que yo tengo que sacar adelante a mi criatura divina Y que no me puedo distraer y de repente aparece el planchador del taller mecánico Y causa un cataclismo mental en mi mente y no sé qué voy a hacer ¿Pero por qué? Porque me gustas Y cada vez que eso pasa Las cosas no salen bien para mí Escúchame Pero dame la oportunidad de cambiar eso Ay, no sé Entiendo, entiendo, entiendo Yo estoy tan acostumbrado al desprecio El cariño me molesta ¿El cariño te molesta? No, yo dije eso No, 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 no ¿Y a ti? No, a mí tampoco Entonces le vas a dar la oportunidad A este hermoso mecánico Planchador del taller Yo no dije Que fueras hermoso ¿Ah, no? ¡Es para acá! No, 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 no